En la vasta extensión del accidentado terreno de Afganistán, donde los mitos antiguos se entrelazan con los conflictos modernos, surgió una historia que provocó oleadas de incredulidad en las filas de los soldados estadounidenses. Comenzó con una patrulla de rutina, un paso en falso hacia lo desconocido y culminó en un enfrentamiento que desafió la lógica. Perdida en medio del paisaje implacable, una patrulla de soldados estadounidenses se vio atrapada en el enigmático alcance de los misterios de Afganistán. Desesperados, enviaron un equipo de fuerzas especiales de élite para localizarlos, lo que llevó a un descubrimiento que desafiaría todo lo que creían saber, al llegar a una montaña formidable. Las fuerzas especiales penetraron una cueva siniestra, que albergaba peligros incalculables. Esparcidos alrededor de su entrada yacían los restos de visitantes anteriores, un sombrío testimonio de los peligros que acechaban en su interior. Vigilantes, tomaron posiciones, preparándose para lo que vendría. Cuando se levantó el velo de incertidumbre, una figura emergió de las profundidades, un gigante imponente de casi cuatro metros de altura. Su piel pálida hablaba de un mundo más allá, su cabello rojizo contrastaba fuertemente con las sombras de la cueva. Este gigante tenía seis dedos en cada mano y pie, un testimonio de su naturaleza, en el caos que siguió, estallaron los disparos. Un intento inútil de dominar a batir a semejante bestia. Sin embargo, el gigante se mantuvo firme y su desafío resonó en la ladera de la montaña. Sólo cuando un disparo decisivo dio en el blanco, atravesando el cráneo de la criatura, la batalla alcanzó su punto culminante. Las consecuencias estuvieron envueltas en secreto, veladas bajo el manto de la negación oficial. Un helicóptero descendió, mientras subían los restos del gigante, un trofeo macabro del encuentro de la humanidad con lo inexplicable. Pero persistieron los susurros entre los soldados, murmullos de una verdad demasiado fantástica para comprenderla, una verdad que desafiaba los límites de la racionalidad. Porque entre ellos se alzaba un ser legendario, un gigante de Kandahar, una reliquia de una época olvidada. Sin embargo, incluso cuando la narrativa oficial intentó borrar el recuerdo del encuentro, persistieron ecos de la verdad. El piloto del fatídico helicóptero habló en voz baja y contó la carga que llevaba, una carga que desafiaba la comprensión. Era un gigante, susurró, y sus palabras fueron un testimonio de la enormidad de lo que habían presenciado, y así, en medio de los susurros de incredulidad, surgió una apariencia de verdad, una verdad entretejida en el tejido de la antigua tradición de Afganistán. Porque los nativos hablaban de gigantes que vagaban por la tierra, guardianes de verdades ocultas que eludían la comprensión humana. Hablaron de sacrificios ofrecidos en las entradas de las cuevas de estos seres. Pero Afganistán no estaba solo en sus historias de gigantes. A lo largo de costas lejanas, en la vasta extensión de América del Norte, las leyendas hablan de esta raza de gigantes, una tribu de gigantes pelirrojos cuyo legado resonó en las crónicas del tiempo. Los hallazgos arqueológicos dan testimonio de su existencia, reliquias de una era olvidada que insinúa una verdad demasiado extraordinaria para comprenderla.